¡Hola gente! De vuelta al Call of Duty Mobile y me habéis dicho alguna que otra vez que os enseñase mi cuenta. La verdad es que vamos a enseñarlo, voy a enseñar estadísticas, las skins, todo el rollo. Mi cuenta no es que tenga ahí un montón de skins ahí de la hostia, no me he gastado mucha pasta. Además al final del vídeo dejaré una pequeña conclusión de por qué no recomiendo gastar dinero en el juego, excepto en el pase de batalla, ¿vale? Pero eso al final del vídeo. Como va a ser un vídeo bastante largo y demás, voy a segmentarlo, ¿vale? Y vosotros podréis elegir dónde queréis ir directamente, ¿vale? Para facilitaros las cosas lo máximo posible. Entonces os voy a enseñar tanto skins que son a lo mejor un poquito más exclusivas y tal, como realmente las skins que a mí más me gustan, ¿vale? No voy a enseñar absolutamente todas las skins porque sería un poquito absurdo. Así que gente, espero que os guste y... ¡Here we go! Y bueno, vamos a empezar con las estadísticas. Mis estadísticas son públicas, o sea que realmente cualquier persona puede verlas si quiere, pero bueno, multijugador. Estas son las estadísticas. Sí que es verdad que tanto en multijugador como en Battle Royale creo que están un poco raras, porque ya sabéis que me gusta mucho hacer retos en plan de jugar legendarias con armas absurdas, tipo los monstruos que me vais enviando y demás, o en el Battle Royale pues jugar solo con pistola o solo con armas a melee y demás. Pero bueno, estas son las de multijugador. Aquí tenemos las del Battle Royale. El daño medio creo que más o menos es bastante alto, pero también tened en cuenta que normalmente como suelo jugar en solo contra squad o solo contra duos, si mato a un equipo lo mato yo. Entonces todo el daño lo hago yo. No tengo otros compañeros. Entonces, más que nada, creo que será por eso. Aunque ya os digo, no creo que sea nada del otro mundo. Y luego aquí tenemos las estadísticas de zombies, aunque me he dado cuenta que en los logros, aquí en zombies, veo que abajo del todo teníamos por ejemplo esto, el número de veces que ha sobrevivido al menos 20 oleadas en clásico. Este deduzco que es de los primeros zombies que tuvimos. Entonces, pues bueno, estas son un poquito las estadísticas. De aquí de los nuevos zombies, pues bueno, ya conseguí llegar al nivel 50. Y sobre todo, entonces sí que nos tenemos todas las skins estas. Esta la verdad es que me gusta bastante. Pero lo importante, entre comillas, es que ya tenemos todos los camuflajes de materia oscura o cristal de ether, incluidos, pues bueno, los cuchillos, cuando completas las escopetas que te dan la pala, aquí el hacha, etcétera, ¿vale? Entonces no los voy a enseñar, pero bueno, pues al menos los hemos conseguido. Esto no es que sea muy exclusivo, porque está en vigor ahora mismo y cualquiera de vosotros puede conseguirlo. Y aquí comenzamos con las skins de arma. Vamos a ir por orden, vamos a hacer primero asalto y vamos a ver las del M4. Las del M4, la verdad es que de las que más me gustan, obviamente ya sabéis, todo lo que sea anime va a ser mi favorito. Pero bueno, creo que la M4 CQB es una de las armas que más me gustan. Además le tengo como mucho cariño porque no recuerdo cuándo salió, pero fue hace bastante tiempo y fue un arma que me gustó porque vi que cambiaban el arma realmente. O sea, de una M4 normal a esto realmente había un cambio. Luego esta también me gustó mucho, pero bueno, porque me recuerda mucho al Gears War y la verdad es que está bastante, bastante chula. Luego esta de aquí es tipo la de lava que tenemos del modo zombies antiguo, pero no es la misma. Y luego de camuflajes, realmente esta es una de mis favoritas. Si no recuerdo mal, esto fue en el primer pase de batalla, la C-Series, que también tenemos una mochila, tenemos un helicóptero y tal, pero es que me parece espectacular y a día de hoy la seguiría utilizando sin ninguna duda. O sea, me gusta bastante más que otros muchos proyectos de arma incluso. Pasamos ahora a la Type 25, sin duda alguna, ya lo sabéis, pero bueno, esta es mi skin favorita. ¿Por qué? Porque es anime y encima es dinámica. O sea que ya solo con eso me mola. Luego la Geometry también es una de las que más me gustan. Si no recuerdo mal, es de la temporada 3. O sea, hace bastante, bastante tiempo. Y no sé, me gustó mucho. Además creo que fue el primer arma que hicieron así un cambio rollo futurista y me gusta mucho. Y luego de las nuevas, la verdad es que la Oni, de el que para mí es el mejor pase de batalla que hemos tenido, me parece también espectacular. Y luego de los normales, esta de aquí, no me hagáis mucho caso, pero me suena que es también bastante antigua, creo. Pero bueno, la verdad es que es una de mis favoritas también, o desde luego una de las que tengo más cariño. Del M16, la verdad es que fijaos que tengo muy poquitas, muy poquitas excepcionales, pero sin embargo de poco comunes, bueno, esta la de la Champions League del 2020 me mola mil, pero creo que sin duda alguna la que más cariño tengo es esta de aquí. Creo que también es bastante antigüeta, pero es que, no sé, me parece espectacular y es una de las que más me gustaron. Y aquí tenemos el AK-117. Puede que sea el arma que más cariño le tengo en sí, o sea, es un arma que me encanta. Y luego el Neon Lotus, me flipa, es la skin que normalmente suelo utilizar. El Smart Rifle también me gusta bastante. Este creo que también es relativamente antiguo y lo mismo. Me gustaba que le hubiesen dado ese toque futurista. No me suele gustar mucho el toque futurista en los juegos y tal, pero no sé, creo que le queda bastante guay. Y luego de camuflajes poco comunes, este de aquí, el camuflaje Star, que están en otras armas y también están en granadas y demás, pero creo recordar que es de la Season 1, de la primera temporada, así que, pues bueno, quieras que no, algo de cariño, también le tengo. La querida AK-47, una de las mejores armas del COD Mobile desde la pretemporada, o sea, desde siempre el AK ha estado en el top. O sea, ha sido un arma muy, muy buena. Al principio era hiper complicada de usar por el retroceso que tenía, pero bueno, de las skins, creo que de las que más me gustan o que le tengo un cariño especial a esta red action, esta fue tanto del pase de pretemporada, cuando estaba en fase beta, como en el primer pase de batalla. Creo que el primer pase de batalla también era más o menos parecido que al de la pretemporada, al menos las cosas importantes y el arma que te daban en el último nivel, que si no recuerdo mal no era el nivel 50, sino era el nivel 100, tenías que llevar al nivel 100, y era esta de aquí, la verdad es que bastante, bastante chula. Y luego la Steel Blue también es una de las que más me gustan. No me preguntéis por qué, pero me mola bastante. Y luego de camuflajes normales, tenemos también el de la Championship, que está brutal, o sea, siempre me han gustado mucho, todos los que han hecho de aquí, pero sin duda alguna el glaciar este me flipa. O sea, me parece súper chula, además cuando salió en su día fue bastante, bastante raro, porque todos los camuflajes si veis son de este estilo, simplemente te pueden gustar más o menos, pero seguía siendo como el arma más o menos normal. Pero de repente sacan esto de aquí con todo de hielo y la verdad es que me flipó, me gusta mucho. La ASM10, la verdad es que es un arma que nunca me ha gustado mucho, incluso cuando estaba en el top 1 de armas, porque durante bastante tiempo este arma era dios. Nunca la he jugado mucho y no es un arma que especialmente me flipe. Una de mis skins favoritas, por supuesto, es la de abominación, de los primeros zombies que hubieron. Me mola bastante, además que aparezca ahí el bicho ese, está bastante guay. Y luego tampoco me preguntéis por qué, pero esta Racing me flipa, o sea, es súper sencillita y tal, pero me gusta muchísimo. Y de las skins que tengo, que ya habéis visto que no son muchas de este arma, estas dos son las que más me gustan, sin duda alguna esta de aquí. De la LK24 sí que tengo claras cuáles son mis favoritas. Esta me gusta bastante, pero obviamente ya me conocéis, algo tipo anime, pues me tenía que molar. Entonces es esta de aquí. Pero sin embargo, la skin que más me gusta es una de poco común, que es esta, la LK24 Sakura. O sea, me flipa el diseño que tiene, creo que es súper bonito. Y esta creo recordar que se conseguía con un código que dieron completamente gratis, metías el código y te daban la skin. Creo, no me dais mucho caso, pero puede que sea de los primeros códigos que se podían utilizar gratis. Debe de ser de las primeras armas de eso. Y la verdad es que me sigue pareciendo espectacular el diseño que tiene. KN44. La verdad es que este arma, de las skins que tengo, que en excepcional solo tengo estas cuatro, me gustan las cuatro. Esta me gusta bastante, sobre todo porque es dinámica y tal. Esta puede que sea la que, entre comillas, menos me guste. Esta la verdad es que me parece que se fliparon. O sea, está muy chula. Me dijeron que no podían meter ahí lo de Rooks Games en el cargador y solo podían meter a estos tres porque si no había que borrar los tres y poner Rooks Games en todo el cargador. Y les dije, no, no, no pasa nada. Mete a Ferks y tal. No, no hay problema. Yo me espero, ¿vale? Me mola bastante. Pero sin duda alguna, la Black Gold no se la veo súper elegante. Todos los Black Gold, creo que es uno de los camuflajes que más me gustan. Me parecen muy, muy chulas. De la HVK, un arma que, por cierto, me encanta. Y mira que he utilizado poco, pero me encanta. También lo tengo bastante claro como cuál es la que más me gusta. Y es esta de aquí, la Eruption. Esto era de un lote. Además, fue el primer lote que compré porque cuando sacaron los lotes no tenían acceso todo el mundo a los lotes. Solo algunas personas les habilitaron el acceso. Yo tuve suerte y sí que tuve los lotes desde el principio. Y este fue el primero que compré. Y la verdad es que me sigue molando. Creo que si tuviese que usar la HVK, pues bueno, entre esta y esta, creo que me quedaría con esta de aquí. Me gusta mucho. De la FR exactamente igual. Esta skin me parece bastante chula. Creo que es de los zombies ahora nuevos. Pero sin duda alguna, la Kundere. Me parece brutal cómo es la skin. Y dejadme que os enseñe cómo es realmente, ¿vale? Porque le meten la mira táctica por 4 en lo que es la skin y entonces tiene esto de ahí arriba. Me parece súper, súper chula. Arctic 50. Creo que la skin que más me gusta es la Steel Blue de proyectos de arma y demás. Aunque esta no la tengo y me parece también súper chula. Pero sin duda alguna, o sea, no tengo ningún tipo de duda. Además, es que creo que fue mi primera skin para este arma. la Glaciar me flipa. Además, le tengo muchísimo cariño porque yo utilizaba este Arctic bastante en el Battle Royale y siempre lo utilizaba con esta skin. Entonces me trae muy buenos recuerdos. Del M21 también no tengo duda. La Royal Crimson me mola bastante. Esta que es como de cartón, de juguete, me parece bastante chula. Pero la que más me gusta, la skin que más me gusta para ella es esta de aquí. Lo dicho, cualquier skin que sea así como más tipo, voy a decir más tipo Wharton, para que me entendáis, me gustan mucho. Entonces esta es una de las skins que más me gustan. Aunque he de reconocer que tanto la Royal como la Cardboard están también muy chulas. Del DLQ esta skin es una de las primeras que conseguí para este arma. y la verdad es que le tengo como muy buen recuerdo. Y luego también esta de aquí. Puede que sea la que más cariño le tengo de las skins del DL, pero lo mismo porque creo que es con la que más he utilizado el DL. Aunque de proyectos la Erupción esta de humo me gusta bastante, pero la Neon Burst me parece flipante. O sea, con diferencia es la skin que más me gusta del DL. Nuestra querida S36 los más nuevos no la habéis sufrido pero hubo una época en el que esta arma estaba en el top 1. O sea, era la mejor arma del juego sin duda alguna. No duró mucho por suerte pero bueno, los veteranos ya sabréis de qué época estoy hablando. Esta skin de Deep Shark la verdad es que es una de las que más me gustan. Luego, esta de aquí por supuesto, no sé por qué pero también creo que es la primera que conseguí para este arma y me mola bastante pero gente tenemos la skin anime así que sin duda alguna si me tengo que quedar con alguna tendría que ser con esta. M4 LMG una de las mejores ametralladoras al principio además siempre me ha gustado que en su skin básica tenga la calavera esa ahí no sé, me llama la atención pocas armas en su skin básica básica tienen algo. de proyectos hay algunos muy chulos que me gustan mucho el Black Gold lo mismo es que siempre digo lo mismo pero es que me parece que queda súper elegante y espectacular este no está mal pero este de aquí el Moonstone me flipa siempre me ha flipado y es un proyecto que me ha gustado bastante así como arma en sí creo que esta de aquí la Checkpoint es la más la más chula lo mismo no es exclusiva ni nada se puede supongo que la mayoría lo tendréis pero creo que es la que más me gusta pero como camuflajes y que les tenga un cariño especial sin duda alguna este de aquí el Ribbon Explosion lo mismo fue uno de los primeros que conseguí y luego también el de Yuboko que era el enemigo de los primeros Tombis cuando hacías un pequeño easter egg para que te saliese este en vez del otro y lo mismo le tengo mucho cariño por eso seguimos con los subfusiles y creo que es uno de los subfusiles más queridos en el juego la RAS 79 U la verdad es que el Moonstone también me mola bastante pero si me tengo que quedar con alguna sin duda alguna va a ser esta la Boom Baby me encanta me encanta pero bueno es que ya sabéis si tiene algo de anime pues es que me va a encantar sí o sí pero no es el camuflaje al que más cariño le tengo es este de aquí exactamente lo mismo la abominación que es de los primeros Tombis y sin duda alguna este es el que más cariño le tengo de los camuflajes de este subfusil de la Chicom no pero de la PDW sí tengo muchos camuflajes que me traen muy buenos recuerdos yo solía jugar solo contra Squad cuando el Call of Duty Mobile salió en el Battle Royale siempre usaba la PDW o sea era brutal era brutal en su día este camuflaje el de Royal Crimson es uno de los que más cariño le guardo este me gusta bastante se consigue también con lo del evento este de los Tombis nuevos pero bueno sería este de aquí pero si me tengo que quedar con un camuflaje de la PDW algo que me que me evoque buenos recuerdos y demás creo que sería este de aquí también el de Lebris Full lo mismo porque creo que ha sido el camuflaje que más he utilizado para la la PDW este no está mal o sea me gustó bastante pero tampoco lo he utilizado mucho y este de aquí de Section la verdad es que también me gustó mucho en su día y luego este de aquí es uno inusual es un camuflaje verde pero lo mismo creo recordar que también era de los de los Zombies de los primeros y lo mismo le tengo así como un poquito de nostalgia MSMT si tengo que tener algo de cariño a este arma es esta de aquí porque fue mi primera legendaria creo recordar que fue esta y pues bueno la verdad es que me parece muy chula a día de hoy la sigo utilizando así que si no me tuviese que quedar con con esto creo que sería este de aquí el de Halloween lo mismo creo que también es porque lo he utilizado muchísimo este de aquí también me gusta bastante pero creo que le tengo como mejor recuerdo a este de aquí al de Halloween HG-40 también fue un subfusil muy muy bueno creo que de los que tengo el Blood este es el que más me gusta este también está bastante bastante chulo pero sin duda alguna si me tengo que quedar con algo sería con esto de aquí un camuflaje poco común ¿vale? el Electric ¿y por qué? pues bueno porque creo recordar si no me falla la memoria que esto es de la temporada 1 que también creo que se conseguía simplemente con recargando con los Duty Points pero bueno fue el primer camuflaje y pues bueno creo que es el más exclusivo entre comillas que tengo de la HG-40 y la GKS lo tengo clarísimo sin duda alguna la Tactical Unicorn me parece un camuflaje brutal obviamente es un es un legendario y demás pero no sé que me hace muchísima gracia siempre me ha hecho gracia este camuflaje en la GKS así que pues bueno obviamente es al que más cariño le tengo con la Cordite también muy rápido no me puedo quedar con otra cosa que no sea este de aquí el Cherry me parece brutal además cuando recargas la cara esa anime cambia está como asustada debajo cuando quita el cargador y luego lo vuelve a poner no sé me gusta mucho pero bueno ya sabéis todo lo que sea anime pues voy a decir que me gusta Kuku 9 una de las armas que más me gusta su camuflaje base o sea el arma base me flipa creo que está muy muy chula pero bueno si tuviese que quedarme con alguna creo que me quedaría pues con la Neon Grunge esta simplemente pues bueno porque es así rollo japo y tal y entonces quieres que no eso me mola bastante pero ya os digo simplemente es por eso luego la Blood Gold creo que también le queda bastante bastante guay a la Kuku 9 pero creo que sí que es a la que más cariño le tengo junto con la A Candy que también de la AGR 556 tengo algunos proyectos pero obviamente el que os voy a enseñar es la Dama Fortuna creo que sobra decir el por qué así que este es con el que con el que me quedo de todos los demás la verdad es que ninguno es que me llame especialmente la atención quizás este de aquí por el tema de las luces que están medio iluminadas y demás pero bueno soy feliz con esta de aquí muy feo QXR o MP7 uno de mis subfusiles favoritos sin duda alguna o sea uno de mis subfusiles favoritos o armas favoritas del juego si me tengo que quedar con alguna obviamente va a ser con esta creo que es una de las más chulas de las que han hecho así con rollo skin de anime y tal creo que es una de las más chulas pero luego también esta que nos dieron en el pase de batalla la veo súper bonita o sea pero muy muy bonita muy trabajada así que bueno pues esta sí que podemos disfrutarla todos gente la striker fijaos nivel 13 la verdad es que he subido poquísimo de los proyectos y me tengo que quedar con alguno sería este de aquí aunque bueno no es nada exclusivo ni nada pero camuflaje con camuflaje en sí este de aquí el yuboko exactamente lo mismo que por el otro porque era de los primeros zombies y le guardo pues muy buenos recuerdos la verdad y pasamos ahora con las pistolas antes de nada el revolver creo que esta es con diferencia la que más me gusta la skin que más me gusta lo mismo era de los primeros zombies y la he utilizado muchísimo es más a día de hoy suelo cambiar entre la phobos y esta de aquí pero la verdad es que esta me flipa o sea me alucina de la mw11 la verdad es que hay muchos proyectos de arma que me han gustado bastante este de aquí por ejemplo me ha gustado bastante este creo que es el que más he utilizado el living rust este me me gustó también sobre todo por lo llamativo que era este por ejemplo o sea creo que tienen diseños muy muy chulos también es verdad que es la primera arma pero bueno el bublegum sin duda alguna es mi favorito aparte de que es anime es dinámico pero tampoco es que se mueva en exceso son solo como pequeños detalles y me gusta mucho y luego como camuflajes normales el star también le guardo muy buenos recuerdos pero por lo mismo porque es bastante antiguo la .50 la GS creo que esto es de lo más exclusivo que tengo de ella simplemente pues eso era de ruleta y la verdad es que es curioso porque esta me tocó creo recordar que era esta me tocó completamente gratis y además era una ruleta en la que la primera tirada era gratis entonces la verdad es que fue fue top pero bueno si me tengo que quedar con alguna ya me conocéis todo lo que tenga que ver con Japón y demás así el rollo asiático me gusta mucho entonces la porcelain yakuza me encanta pero bueno y esta exactamente lo mismo tenemos esta de aquí pero bueno tampoco es que sea nada muy exclusivo porque se consigue con el pase de batalla cuando lo subes a máximo nivel creo recordar el de los nuevos zombies y empezamos con las armas cuerpo a cuerpo por supuesto esta de aquí un cuchillo anime tenía que ser mío sí o sí y luego así otros cuchillos que me gusten el erupción creo que también venía en el lote y está bastante bastante guay otros que me lleguen a gustar bastante está el cosmos este de aquí y de camuflajes creo que este de aquí pero sin duda alguna el G series es al que más cariño le tengo o sea me parece espectacular creo que también era de la temporada 1 y también conseguíamos el camuflaje Star que hemos visto en otras muchas armas pero bueno la verdad es que el G series justamente en el cuchillo le queda flipante vamos ahora con el resto de cuchillos creo que el color burst este es el que más cariño le tengo creo que también era de la primera temporada simplemente comprabas recargabas Call of Duty Points y te lo daban la verdad es que fue el primer carambit también que salió en el juego entonces ya os digo le guardo muy buen recuerdo luego el hacha de hielo también me ha gustado bastante el cuchillo este pendragón también es uno de los que más me gustan por estética o sea estéticamente creo que está muy muy bonito este creo que se conseguía cuando compras como el lote del pase de batalla que te da unos cuantos niveles y tal pues creo que se conseguía con eso y me gusta bastante luego la navaja esta de Ghost la verdad es que también es bastante bastante curiosa no es que sea mi texto favorito pero bastante guay esto me sorprendió mucho cuando lo lo metieron hace un poquito de esto pero la verdad es que lo veo bastante bastante guay y luego esta katana de aquí la porcelana me flipa también por lo mismo como tiene los detalles esos que se van moviendo esas hojas me gusta bastante con las hachas lo tengo también bastante bastante claro esta de aquí porque es anime así que me va a gustar sí o sí pero a la que más cariño le tengo es esta la hacha de lava esta también se conseguía en el modo zombies del principio de los primeros zombies y era un arma bastante exclusiva en aquella época así que pues bueno lo guardo con mucho cariño luego de emotes y demás este de aquí el de selfie creo que también es relativamente antiguo otro que me gusta mucho es el de convertirse en muñeco de nieve o sea yo me acuerdo cuando salió esto todo el mundo en las prepartidas utilizábamos esto de aquí y he visto también en el mapa este nevado en raid creo que ahora se llama asalto he visto una kill un tío haciendo esto de aquí pasó un enemigo no le disparó y entonces él lo mataba por la espalda entonces no sé le guardo como mucho cariño sobre todo por eso por supuesto el baile de la calabaza me parece uno de los más divertidos que hay este puede que sea el baile más famoso del Call of Duty Mobile sin duda alguna no solo por los movimientos sino por la música creo que con diferencia yo creo que es el baile más famoso del Call of Duty Mobile y luego esto de aquí creo recordar que también era de las primeras temporadas no me hagáis mucho caso de cuándo pero hace como mucho tiempo que no veo esto de vehículos lo más chulo realmente que tengo son los de estos de anime creo que también teníamos la moto efectivamente ahí está y luego de helicópteros aparte de tener obviamente el anime sí que quería enseñaros que este no sé si lo habréis visto mucho este de aquí el G Series este es de los primeros también que podíamos conseguir creo que de la temporada 1 así que pues bueno bastante bastante chulo la verdad yo de vez en cuando me lo sigo poniendo lo que pasa es que claro teniendo el anime luego en la tabla de Snow me salió bastante de casualidad esta de aquí no es que me guste mucho pero bueno creo recordar que era de ruleta puede ser y pasamos con los personajes este de aquí el primer Ghost este era de la temporada 1 creo que aquí se va a ver se va a ver mejor la verdad es que Ghost tiene unos personajes brutales este de aquí también creo que es mi Ghost favorito vale el Steel me flipa pero este de aquí era el de la primera temporada del primer pase de batalla así que pues bueno obviamente un cariño especial luego este de aquí el Ruin Going Dark creo que también estaba bastante bastante chulo al igual que el Jade eran personajes muy curiosos pero bueno este de aquí me gusta bastante mi querida Battery el primer abriendo cajas que hice gente fue para conseguir esta skin de aquí la primera Battery que salió en el juego y luego la verdad es que de ellas puede que la que también me guste bastante sea esta de aquí pero bueno ya os digo sin duda alguna esta la primera la original Battery del Call of Duty Mobile y el bueno de Tank esta skin era una recompensa de los primeros Zombies así que la verdad es que me gusta bastante tenerla porque también tenemos ahora esta de aquí que es con la de los nuevos Zombies entonces creo que ha estado bastante guay que hayan puesto estas dos además fijaos que es súper parecida a la skin en comparación a otras de Tank es muy parecida es exactamente igual pero tiene como todo esto así más del cristal de Ether o sea que muy muy chulo luego este Operaciones Especiales creo recordar que lo daban en el Battle Royale de la primera temporada creo que fue de la primera temporada luego creo que han dado otros pero los colores son diferentes y creo gente creo que este es como el original no podía faltar el bueno de de Grinch es una de las de las skins que me parecen más chulas del Call of Duty en general no sé por qué pero me hace como muchísimas gracias esta skin y PL otra de mis skins favoritas sinceramente el original luego han salido han salido varios que también están bastante bastante chulos pero este de aquí que se conseguía en el pase de batalla normal y corriente me flipa o sea me gusta mucho como lo han hecho este mercenario de élite creo que también es relativamente exclusivo porque esto salió creo recordar que en la primera semana del lanzamiento lo podías comprar en la tienda de creo que era la tienda de créditos pero bueno es que si no lo comprabas enseguida lo quitaron y luego han ido creo que han sacado otro pero no son no son exactamente iguales entonces creo recordar que este es el original y ya os digo lo tengo desde hace un montonazo de tiempo y le tengo también mucho mucho cariño a esta skin de Zila la verdad es que es un personaje que me gusta mucho este me flipó en su día tampoco es que sea nada espectacular pero me hizo bastante bastante gracia y este es el que suelo utilizar de normal este es como mi personaje predeterminado ya luego por supuesto el capitán Price aunque sin duda alguna esta skin de aquí me parece una de las skins más potentes que ha hecho Call of Duty Mobile en general o sea me parece espectacular luego tengo otras skins que son de cajas o lotes como por ejemplo este de aquí pero si que os quería enseñar algo curioso y es esta Outrider de aquí la Arctic esta Outrider es la que nos daban cuando vinculábamos la cuenta de Call of Duty Mobile con la de Activision creo que ahora siguen dando algo siguen dando una recompensa pero creo que no es esta skin de aquí pero bueno si no ya me lo diréis en los comentarios pero esta es la que nos la que nos daban y por último el Among Us táctico la verdad es que es una skin que siempre me ha hecho muchísima gracia esta creo que es que tenías que elegir si quedarte con esta o quedarte con otra y demás entonces se podría considerar creo que un poco exclusiva por eso porque o tenías una o tenías la otra pero bueno ya os digo me hace muchísima gracia esta skin no sé por qué y bueno gente hasta aquí luego también hay bastantes cosas como los trajes aéreos o algunos trajes voladores de estos que son bastante antiguos como por ejemplo este del G-Series que usaba hablaba o el Color Burst y demás pero bueno también con granadas y demás pero que si no tampoco os lo voy a enseñar absolutamente todo que sería un poco absurdo pues hasta aquí gente así está mi cuenta a día de hoy sobre las conclusiones que os quería comentar y demás meterle pasta al Call of Duty Mobile yo creo que no merece la pena ¿de acuerdo? yo creo que lo único que merece la pena son los pases de batalla ¿por qué? pues por lo que digo siempre lo compras una vez si no gastas los Call of Duty Points que te van dando tienes para comprar el siguiente entonces has comprado un pase de batalla y vas a tener todos los demás gratis hay algunas skins que están muy chulas del pase de batalla cuando lo pagas de las gratuitas están guay pero la verdad es que las otras molan bastante entonces sinceramente creo que merece la pena ahora un abriendo cajas y todo el rollo yo por ejemplo no sé el dinero que me gasté para conseguir a la primera Battery y ahora por ejemplo es un personaje que sí lo tengo ahí lo que os digo le tengo cariño pero es que no voy a volver a usarlo o sea es que es así es igual que las skins de armas puedes tener alguna skin que te guste un montón pero tío o sea skins gratuitas hay algunas brutales y me estoy refiriendo a unas skins que son incluso más exclusivas aún por ejemplo un diamante tío un damasco o sea son skins que molan mucho molan mucho o por ejemplo la materia oscura y son completamente gratis lo único es viciar al juego y ya está entonces lo dicho yo solo aconsejaría meter dinero en el juego cuando tú sepas que vas a tener un camuflaje o vas a tener una skin que realmente te flipe y digas no es que la voy a utilizar muchísimo como por ejemplo me pasa a mí con este tipo de camuflajes los camuflajes de anime yo antes voy a utilizar este que la materia oscura o que el diamante o que el damasco o sea me dan igual y a mí me gusta más este y voy a utilizar este pero porque es algo muy en concreto muy muy concreto pero para todo lo demás gente es que pensad en el dinero que os habréis gastado en X skin y luego ver si realmente la seguís utilizando tanto o no obviamente no estoy hablando de armas que sean legendarias y tal y cual porque estoy convencido que esas las seguiréis usando pero claro hasta qué punto un arma legendaria por más que sea una que te guste un montón puede competir tío contra un diamante están muy bonitas tío esta o contra el damasco el damasco es el que menos me gusta pero me da igual tío una materia oscura o un diamante es algo completamente gratis y fíjate lo lo bien que queda entonces ya os digo mi opinión mi conclusión final es que las ruletas y las cajas ni de coña y luego pase de batalla sí y los lotes si tenéis algo que os guste muchísimo en fin espero que os haya gustado el vídeo gente y cualquier cosa me decís en los comentarios nos vemos ya neee